Para todos y para todas, hoy viernes 24 de junio de 2022, siendo las 9 y 17 a ella, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 67. Hoy vamos a hacer el segundo debate del proyecto de acuerdo 018, por medio del cual se afectan unos inmuebles por motivo de actividad pública en el municipio de Ligado y se conceden otras facultades. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales, para la doctora Paula Taborda y su equipo de trabajo, para las personas que están en las barras, los que nos acompañan en redes sociales. Un saludo muy especial a les consejales, Jairo Santamaría, y a nuestros invitados, Andrés Felipe Tancarife, Juan David Gallego, Fernen García, Juan David Cardona de la Contraloría, Luis Fernando Aveño, Ana Cera y Rosa Pan de Metro Plus. Bienvenidos, bienvenidos, el día de hoy, hoy les voy a hablar del Bucarachero de Pastano. El Bucarachero de Pastano o Chipreador es una especie de ave endémica de la cordillera oriental de los Andes colombianos. En promedio, mide 2.5 centímetros de longitud, es de color marrón, más oscuro en la cabeza, con parches color gris alrededor de los ojos. Rayas oscuras en el torso, la garganta y el pecho y el abdomen son de color blancuzco y cola brisa. Su canto se compone principalmente de notas bajas. Su hábitat son las colillas de las lagunas, los pantanos, los humedales, las clareras, las clareras inundadas, los pesquizales, cerca de los cuerpos de agua y los parches de agustos en áreas pantanosas. Por lo general, es oculta en zonas pantanosas y cañadosales, en los cúmulos, arbustos pequeños y pejujos en áreas. Está amenazado también por su pérdida de agua. Es una especie vulnerable. Señora secretaria, siempre se debe dedicar el coro a dominar. Con sus buenos días, señora Presidente Juliana Andrea Álvarez Salazar, Vicepresidente Primera Sara Cartagena, que en concluye, Vicepresidente Segundo Juan Pablo Monta Castaneda. Un saludo muy especial para los honorables muchachos que se encuentran dentro del principio de la democracia, Acompañando. Un saludo muy especial para los muchachos que se encuentran dentro del presidente de la democracia, Acompañando esta administración plenaria. Un saludo muy especial para las personas que nos acompañan dentro del club. También de las diferentes secretarías del municipio de Vigado, como son la Comunicación, como son la Secretaría de Hacienda, como son la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Planificación Municipal. Un saludo muy especial también para las personas que se encuentran en las barras y también para ustedes, que generalmente nos siguen con las redes sociales. Y para mis compañeros de trabajo del Consejo Municipal. Bueno, aquí a mi lado tengo el delegado de la Contraloría Municipal, Juan David Cárdenas. Va a proceder a la semana lista, Juliana Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Cartagena y el hijo Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo presenta. Eduardo Sánchez Ramírez Salazar. Presente. Efraín Echegar Rodríguez. Lucas Aguilianao. Daniel Alfonso Nandoño Arroyave. Muy buenos días para todos y todos. David Landaño, presente, señora Secretaria. Muy buenos días. José Lutín Maldonado Sánchez. Buenos días, presento. Buenos días. Gonzalo Pisa Ochoa. Muy buenos días. Presente, señor Lutín Maldonado. Buenos días, señor Molina Pérez. Buenos días, presente. Ventano Moracay. Presente y muy buenos días para todos y todas. Muy buenos días. Carlos Abuso. Buenos días, presente. Paúl Hernández Rosteco Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Miguel Rosteco. Muy buenos días, Juan Uribe presente. Buenos días. Juan Carlos Gómez Mesa. Muy buenos días para todos y todas. En el mes de marcado, presente. Yo le cuento a los que tengo. Muy buenos días, presente, señora Secretaria. Muy buenos días. Con sus catorce concejales presentes, señora Presidenta y tres ausentes. ¿Es un parámetro para decidir? Señora Secretaria, sirva a ser la lectura al colegio de la República. Sí, señora. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número cero dieciocho de dos mil veintidós, por medio del cual se afectan unos y otros motivos de utilidad pública en el municipio y privado y se conceden unas facultades. Con este, Constancio Luis Valdón Vélez Quintero, integrante de la Comisión Primera y del Plan y de Bienes. Con este, concejano Juan Pablo Montoya Castañeda, integrante de la Comisión Segunda o del Presupuesto y de Asuntos Fiscales. Tercero, lectura y comunicaciones. Cuarto, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra ley de los detentos ya en su integridad. Pogamos a consideración los dos detentidos y dominados. Sí, señor. Sí, señor. Julián Andrea Álvarez Salazar, sí, a los detentidos. Sara Caterin, México, con Ruiz, sí, a los detentidos. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Montoya, sí, a los detentidos. Levales Anderar, sí, a los detentidos. Efraín Echero Rodríguez. Lucas David Llenao. David Porzo Montoya Ollar. Votó sí, a los detentidos. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a los detentidos. González Anderar, sí, a los detentidos. Votó sí, a los detentidos. Sergio Molina Pepe. Sí, a los detentidos. Fernando Boracati. Sí. Carlos Augusto Osa de Pecú. Osa Carlos, sí. Paola Nácero Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, a los detentidos. Juan Fernando Uribe Mesa, sí, a los detentidos. Sí, a los detentidos. Sí, a los detentidos. Juan Carlos de Mesa. Paola Nácero, Juan Carlos, sí, a los detentidos. Juan Carlos de Mesa, sí, a los detentidos. de las diferentes redes sociales. Es para hacer la siguiente proposición, señora presidenta. Es el primer y último artículo del proyecto de acuerdo. Que se vea el concepto que nos presentó la empresa de Metrolús, el concepto jurídico de nuestro asesor y la ponencia, señora presidenta. Pongamos entonces a consideración la proposición presentada por el consejero Juan Pablo Contoya Castaneda, que se vea el primero y el último artículo, el concepto jurídico de Jaime, el concepto jurídico de Metrolús y la ponencia. Nominaré el señor secretario. Sí, señora presidenta, inmediatamente. Tener presente, por favor, el consejero Pablo Vestel. Sí, señora. Juliana de la Guardia Salazar. Sí, a la presencia. La proposición. Salamante tiene que concluir. Sí, a la política. Juan Pablo Contoya Castaneda. Juan Pablo Vota, sí, a la proposición. De Valerzander Alcanzales. Sí, a la proposición. Efraín H. Votos, sí, a la proposición, señora secretaria. Efraín H. Votos, sí, a la proposición, señora secretaria. José Luis Maldonado Salazar. Sí. Gonzalo José Martín. Votos, sí, a la proposición. Sergio Molina Pérez. Sí, a la proposición. Venando por la casa. Sí. Carlos Alvaro José de la Cura. José Carlos, sí. Juan Manuel Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, a la proposición. Juan Fernando Oliveira. Sí, a la proposición. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Señora Paula Pérez. Juan Carlos, sí, a la proposición. Johnny Eduardo Vales, que quiero. Sí, a la proposición, señora secretaria. Señora presidenta, con sus 15 consejos para hacer la proposición, los consejos para hacer la proposición, los consejos para hacer la aprobación. Comencemos con el orden del día. Ahora, se terminó la proposición presentada. ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? Proyecto de acuerdo número 018, por medio del cual se afectan unos inmuebles por motivos de utilidad pública en el municipio de Pegado, y se conceden unas facultades. El Consejo Municipal de Pegado, Antioquia, en uso de sus instituciones constitucionales y legales, y en especial las contenidas en los artículos 58, 79 y 82, 3, 11 y 3 de la Constitución Política, la ley novena de 1989, la ley 137 de 1994, modificada por la ley 1571 de 2012, la ley 388 de 1997, la ley 1682 de 2013, la ley 1742 de 2014, ley 1882 de 2018, y Acuerdo Municipal 010 de 2011, acuerda. Artículo primero. Afecte se parcialmente por motivos de utilidad pública el derecho de propiedad y demás derechos reales de los bienes inmuebles con sus mejoras y a necesidades que se relacionan a continuación, por causa de utilidad pública pública o interés social destinados al desarrollo del sistema de transporte masivo de enveriana capacidad metro plus en el municipio de Pegado. Afecte se parcialmente por motivos de utilidad pública 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 ciento noventa A. Matrícula inmobiliaria cero cero uno guión ochenta y nueve treinta y uno cuarenta y nueve. Propietario Acevedo hermano Cecilia limitada. H. Limitada. Dirección carrera cuarenta y tres A. Número treinta S. Guión cero nueve. Afectación parcial. Previo T. Cero uno guión ciento noventa. Matrícula inmobiliaria cero cero uno guión veintitrés sesenta y tres dieciocho. Propietario de agnosticentro envidado limitada. Dirección carrera cuarenta y tres A. Número veintinueve. Sub guión ciento quince entre paréntesis ciento cincuenta y cinco cien paréntesis. Afectación parcial. Previo. T. Cero uno. Ciento noventa y uno. Matrícula inmobiliaria cero cero uno guión cuatrocientos noventa y siete cuatro setenta y uno. Propietario María Luz Camacho Viquegas. Dirección carrera cuarenta y tres A. Número veintinueve. Sub guión ciento cinco. Afectación parcial. Previo. T. Cero uno ciento noventa y tres. Matrícula inmobiliaria. Cero cero uno guión ochenta y dos setecientos setenta y tres. Propietaria Adriana María Jaramillo Arango y otros. Dirección carrera cuarenta y tres A. Número veintinueve S. Guión setenta y tres es la ochenta y cinco. Afectación parcial. Propietario de cero uno guión ciento noventa y cuatro. Matrícula inmobiliaria cero cero guión doscientos cuatro trescientos cuarenta y uno. Propietaria Fanny del Carmen Arango Jaramillo y otros. Dirección carrera cuarenta y tres A. Número veintinueve su guión cuarenta y siete. Slash sesenta y cinco. Afectación parcial. Artículo quinto. El presidente de acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa sanción y de lugar a todas las disposiciones que le sean contrarias, cordialmente, bravo alonso espirosa martes, alcalde municipal. Elaboró Luis Eduardo Taborda Ramírez, arco subdirector de planación de departamento administrativo de planeación. Sebastián Intero Zapata, ingeniero en la Secretaría de Obras Públicas. Revisó Alejandra María Soto Santa, cargo asesora de dependencia de departamento administrativo de planeación. Ana María C. A. Ochoa, cargo asesora de obras públicas. Amanda Gallego Brandón, asesora de la oficina asesora jurídica. Aprobo, Eliana Oltina Escobar, directora del departamento administrativo de planeación. Veracruz y Selena Pavón Acevedo, secretaría de despacho, secretaría de obras públicas. Y Ana y María Camila Tíez Castaño, jefe de oficina jurídica del municipio de equidad. Disculpe. Meteor Plus, doctora Julián Andrea Álvarez Salazar, presidenta, concejal David Fonso Reino Arroyave, presidente de la comisión de plan y de bienes. Concejal José Luis Maldonado Sánchez, presidente de la comisión de presupuesto y asuntos fiscales. Consejo, consejo municipio de obligado. CL treinta y ocho azul, número cuarenta y tres ciento cuatro, número cuarenta y tres guión A, correo electrónico, comunicaciones, consejo arroba, obligado punto com punto com. Telefono tres treinta y nueve cuarenta y cincuenta y cuatro, en obligado, antiguo. Asunto, respuesta a inquietudes. Segundo debate del proyecto de acuerdo número 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 cero dieciocho. Cordial salud. Cordial salud. En sesión del consejo de obligado el pasado catorce de junio de los corrientes en la cual se desarrolló el segundo debate del proyecto de acuerdo número cero dieciocho por medio del cual se afectan los inmuebles por motivos de utilidad pública en el municipio de obligado y se conceden unas facultades. Se presentaron algunas inquietudes por los morables concejales relacionadas con los abalúos y el proceso de adquisición predial las cuales procedemos a dar en virtud del derecho de petición mediante el presente del momento previas las siguientes consideraciones dos puntos. La constitución política de Colombia consagra su artículo cincuenta y ocho la protección que goza la propiedad privada en Colombia. Pero a su vez establece la regla de la cual por ejemplo en particular deberá acceder al interés público o social al establecer que abro paréntesis por por motivo de utilidad pública o interés social definidos por el legislador podrá haber expropiación mediante sentencia. Sentencia judicial e indemnización previa. Esta se finja consultando los intereses de la comunidad del apetado. En los casos que permite que determine el legislador dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa su venta a posterior acción contencioso o administrativa incluso respecto del premio. Cierro comillas. De conforme a con lo anterior a ley trece ochenta y ocho mil novecientos mil novecientos mil siete a comillas por la cual se modifica la ley novena de mil novecientos ochenta y nueve y la ley dos de mil novecientos noventa y uno y se ditan otras disposiciones cierro comillas determina los motivos de utilidad pública para la adquisición de inmuebles y su desplazación para destinarlos. Entre otros a los siguientes fines dos puntos. E ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistema de transporte masivo. En ese mismo sentido la ley dieciséis ochenta y dos de mil tres por la cual se adornan medidas y posiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se poseen facultades extraordinarias cero comillas modificada por la ley diecisiete cuarenta y dos de dos mil catorce y la dieciocho ochenta y dos de dos mil dieciocho en su artículo diecinueve que termina. Abro comillas. Definir como un motivo de utilidad pública, interés social, ejecución y o desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte a los que se refiere a esta ley. Así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación, o mejora, quedando autorizada la confiación administrativa o judicial de los bienes inmobiles urbanos centrales que se requieran para tal fina. En conformidad con el artículo cincuenta de ocho de la constitución política cero comillas. Las anteriores disposiciones legales, así como aquellas que la modifican, derogan, o adicionan, determinan el marco normativo para el desarrollo de los procesos de adquisición predial, en las cuales se establece el procedimiento, etapa, requisitos, actos, y demás, que deben ejecutarse las diferentes entidades del estado para la ejecución de los diferentes proyectos de utilidad pública. Frente al precio para la adquisición de los precios requeridos para el desarrollo de tales proyectos, la ley tres ochenta y ocho en mil mil novecientos noventa y ocho en su artículo sesenta y uno, establece dos puntos. Artículo sesenta y uno, al precio para la adquisición de los precios requeridos para el desarrollo de tales proyectos, la ley tres ochenta y ocho en mil 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 novecientos noventa y ocho en su artículo sesenta y uno, establece dos puntos. Artículo sesenta y uno, se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de imaginación voluntaria regulados por la ley novena de mil mil novecientos sesenta y nueve. Discúlpeme, la ley novena de mil novecientos ochenta y nueve. El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Acústico DASI. La entidad que compra sus funciones o por peritos activados inscritos en las lonjas o asociaciones con los clientes, como lo determinado por el decreto ley veintiuno cincuenta de mil novecientos noventa y cinco, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el derecho reglamentario especial que sobre abalúos estuda el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación documentística municipal o estatal vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y en particular con su destinación económica. Cierro nuevecientos noventa y ocho, cuyo objeto es señalar las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los valores con los cuales se determinará el valor comercial de los bienes inmuebles para que entre otros eventos, entre enajenación voluntaria, así como para los casos de expropiación administrativa y judicial, dicho decreto establece los parámetros que deben tener en cuenta los abalúos para fijar el valor comercial de los inmuebles requeridos en proyectos de utilidad pública, limitándose a la valoración del terreno y a las construcciones. Es por identificar que en el artículo veintiuno, inciso sexto de este decreto, se establece lo siguiente en relación a las actividades productivas establecidas en los inmuebles efectos de compra. Dos puntos. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo treinta y siete de la ley novena de mil novecientos ochenta y nueve, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presenten una afectación de ocasiones, una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejaran de percibir hasta por un periodo máximo de seis meses. No obstante lo anterior, a partir de la expropiación de la ley dieciséis ochenta y dos del mil trece, abro comillas, con la cual se adotan medidas de disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, se introducen medidas en materia de gestión y adquisición predial en áreas de agilizar, brindar mayor transparencia y garantías en la adquisición de premios destinados específicamente para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. En ese sentido, la presentada ley consagra en el artículo veintitrés en relación a la metodología de avalúos los siguientes. Abro comillas, el avalúo comercial debe ser precedente e incluirá el valor de las identizaciones o compensaciones que fuera el caso realizado por afectar el patrimonio de bienes particulares. Asimismo, asigna el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ICA, la siguiente función. Abro comillas. Para la adquisición, los propios inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de transporte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ICA, tendrá como función adoptar las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos comerciales y su actualización. Cuando las circunstancias indiquen, el Instituto Agustín Codazzi, ICA, introducirá las modificaciones que resulten necesarias. Cierro comillas. De acuerdo con lo anterior, el ICA es debido la resolución ocho y noventa y ocho de dos mil catorce, modificada por la resolución diez cuarenta y cuatro de dos mil catorce, que fija las normas, métodos, parámetros, y criterios, y procedimientos para la elaboración y actualización de los avalúos comerciales. En negría, incluido el valor de las indemnizaciones o compensaciones en los casos que sea procedente. En el marco del proceso de adquisición federal que los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la ley dieciséis ochenta y dos de dos mil trece. Dichas indemnizaciones conforme a lo establecido en el artículo dieciséis de la seta de resolución está compuesta por el daño emergente y procesante que causen en el marco del proceso de adquisición federal. En ese sentido, con la expedición de la ley dieciséis ochenta y dos de dos mil trece, se establece como requisito dentro de los avalúos comerciales la inclusión de las indemnizaciones por el concepto de daño emergente y procesante generadas en el proceso de adquisición federal. Hechas las anteriores aclaraciones sobre los parámetros establecidos en la ley para la elaboración de sus avalúos comerciales de los medios requeridos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, como lo es la construcción del sistema integrado de transporte masivo, SIPAM, en el municipio de Pligado. Procedemos a dar respuesta a las instituciones formuladas a Metropolitza S.A. en el debate del proyecto de acuerdo número uno cero dieciocho, que se resumen en lo siguiente. Uno, conceptos que reconocerán a los propietarios en los avalúos comerciales. De conformidad como indicado en presencia y algo establecido en la resolución ochenta y ocho de dos mil trece, el ICA, los avalúos comerciales que serán la base de la oferta y la compra que se notificará los titulares de derecho real y de dominio contendrá. En Nequilla, la valoración comercial del terreno, construcciones y cultivos. Dos y cuatro. Dos. Precio más probable por el cual el inmueble se trazaría en el mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el pie, el cual se determinará conforme a los parámetros y metodologías establecidos con su poca ley. En Nequilla, la identización por daño emergente. Dos puntos. Perjuicio o pérdida asociada al proceso de adquisición predial se concederá dentro de este concepto, entre otros. Dos. Dontariado y registro. Desmonte, embalaje, traslado, montaje de miedes. Descorección de servicios públicos. Gastos de publicidad. Adecuación de las áreas remanentes. En Nequilla. Identización por microcesante. Dos puntos. Ganancia o provecho de mala de percibir por el término de seis meses como máximo por los rendimientos reales del inmueble objeto de adquisición. Como parte de esta indemnización se podrá reconocer. Dos puntos. Pérdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición. Pérdida de utilidad por otras actividades económicas. Es importante indicar que las indemnizaciones por daño emergente y procesante solo se incluirán en los avalúos en aquellos casos en que sea procedente. Segundo. Reposiciones de fachadas. El artículo diecisiete de la resolución ocho noventa y ocho de dos mil catorce establece como parte del daño emergente la adecuación de áreas remanentes indicando que, abro comillas, en los casos de adquisición parcial de muebles que corresponde a las adecuaciones de áreas construidas remanentes que no se hayan tenido en cuenta en la valoración comercial del terreno. Construcciones y cultivos en los términos del artículo cinco del artículo veintiuno del decreto nacional catorce veinte de mil novecientos noventa y ocho, o la norma que lo modifique, lo denogue, complemente o adicione. Se reconocerá el valor de reposición al nuevo de las construcciones. Para el cálculo de este concepto se realizarán presupuestos de obra en cuya realización se tendrá en cuenta investigaciones de mercado, consultas de información oficial y o consultas a personas expertas. De acuerdo con lo establecido en la norma, habrá parte de la valor comercial, la valoración de las reposiciones de fachadas o adecuación de áreas remanentes, cuyo valor se reconocerá a los propietarios entre los inmuebles con la finalidad de que estos ejecuten las actividades necesarias para adecuar las tareas construidas que le quedan de manera posterior a la adquisición predial. Tres, tratamiento para los remanentes que queda de la adquisición. Para atender este punto, el platiciente indica previamente que, de acuerdo con los diseños del proyecto, las afectaciones prediales en el denominado tramo 2.6, son faciales dado a que corresponden a zonas de antelarquíde de uso privado que se requieren para la conformación del espacio público construida por la faja de amoblamiento de la circulación peatonal. En sentido de las áreas que se afectan en cada predio, son las siguientes. Predio MI, dirección de área referida. Sí, fue la palabra. Predio D-01-190A, partícula inmobiliaria de 01-08-13-149, dirección para la 43-A, número 31-09, área referida, metros cuadrados, 39.14. Predio D-01-190A, partícula inmobiliaria 001-02-36318, dirección para la 43-A, número 29-S-115-155, área referida, 31.80. Predio D-01-190A, partícula inmobiliaria 001-049-7471, dirección para la 43-A, número 29-S-115, área referida, 32.1206. Predio D-01-190A, matrícula inmobiliaria 001-82773, dirección carrera 43-A, número 29-S-U-85-73, área referida, 96.95. Predio D-01-190A, matrícula inmobiliaria 001-20-4341, dirección carrera 43-A, número 29-S-U-47-65, área referida, metros cuadrados, 173.86. De acuerdo con lo anterior, se entiende que las áreas que quedan luego de la adquisición parcial conforme a las normas de uso del suelo aplicables en el principio obligado y en atención a la dimensión total de los medios, son áreas desarrolladas por M, no se requiere de su adquisición en los términos, del artículo 133 de la ley 1682 de 2013 y las mismas continuarán bajo el uso, goce y su disposición de sus coquetarios. Finalmente, es importante indicar que el proyecto de acuerdo número 18 que se encuentra en estudio para su aprobación es el instrumento a partir del cual el municipio de brigado o su delegación podrá dar inicio a cada una de las etapas de proceso de adquisición federal en la hora de contar con la disponibilidad de los inmuebles para el desarrollo del proyecto de utilidad pública lo cual implica además el desarrollo de las actividades relacionadas con las socializaciones y acompañamiento a la comunidad. En caso de requerir información adicional, en caso de requerir información adicional, en caso de requerir información adicional, concurso de la suministra. Porque admite a Inalberto Razón Maraque, gerente general. Copia a la comisión de planes y bienes y comisión de presupuestos y asuntos fiscales. A Nelson, nueve copias, Rosa Cano Berrillo, jugada contantista, secretaria general. Soy Beatriz Berrillo Osorio, profesional especializada. Ronald Alemano Sánchez Sánchez, director de infraestructura. William Alberto López Ramírez, secretario general. Gracias. 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 Junio 2022. Doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, Presidenta de la Honorable Concepción Municipal y Honorable Responsable del municipio de El Picado. Asunto, concepto jurídico. Referencia, proyecto de acuerdo número 018-2022, por medio del cual se acercaron unos 100 veces por motivo de utilidad pública en el municipio de El Picado, y se enconcen unas facultades. Verificada la documentación aportada con el proyecto de acuerdo a las posiciones de motivos, el concepto de la oficina asesora jurídica, el concepto fiscal, y los documentos anhelos, respetuosamente me permito someter a consideración de los autoridades concejales el siguiente concepto jurídico. Consideraciones generales. La Constitución Política de Colombia es una base fundamental del ordenamiento jurídico, en consecuencia, para el presente proyecto de acuerdo, es aplicable el contenido del artículo primero, el cual determina que uno de los fundamentos del Estado colombiano es la prevalencia del interés general sobre el particular. Por su parte, el artículo 78 de la Carta Constitucional establece una garantía constitucional a la propiedad privada, sin embargo, esta no es absoluta. La misma norma constitucional señala que la propiedad es función social que implica complicaciones cuando, de la aplicación de una norma expedida por el motivo de utilidad pública o interés social, resulta en conflicto con los derechos de los particulares, con la necesidad, con la necesidad, con la necesidad, con ella reconocida. El interés privada deberá acceder al interés público o social. Igualmente, se señala que el motivo de utilidad pública o interés social definido por el legislador podrá haber expropiación mediante asistencia judicial o expropiación judicial e indemnización previa que se indicará consultando los intereses de la compradora de la oferta. A su vez, la ley 388 de 1997, en su artículo 58, por el cual se modifica el artículo 10 de la ley novena de 1989, señala que para efectos de evitar la expropiación y demás, y además de los motivos determinados, en otras leyes vigentes, se declara en la actividad pública o interés social, la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines. Dos puntos. E. Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y del sistema de transporte masivo. La misma ley 388 de 1997, en el artículo 59, 60, dispone que las entidades territoriales pueden adquirir por indemnización voluntaria o decretar las propias de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en los planes de ordenamiento territorial. Además, se contemplaba en la declaratoria de un hecho manifiesto para la adquisición de los bienes y muebles, conforme lo establecido en el número 2 del artículo 65 de la referencia de la ley 388 de 1997. Establece la constitución política en su artículo 311. Artículo 311. El municipio, como entidad fundamental de la División Política Administrativa del Estado Unico Nacional de Prestar a los servicios públicos que determinen la ley. Construir las obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural, y sus habitantes y cumplir las demás funciones que le hacen en la constitución y la ley. De la misma forma, el parágrafo 4 del artículo 18, la ley 1551 de 2012, modificó el artículo 32 de la ley 137-994, señalando los casos en los cuales se debe tener autorización por parte del Consejo Municipal para contratar los mayores. Artículo 18, el artículo 32 de la ley 137-994, quedará así. Artículo 32, atribuciones. Además de las funciones que se señalan en la constitución y la ley, son atribuciones de los consejos los siguientes. Parágrafo 4, de conformidad con el número 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal y la ley 137-994, deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. 1st 3, enajenación y comprometida de los bienes. 2-4, en fallos reiterados, ha establecido que la remuneración puede ser definida como una operación de derecho público por el cual el Estado obliga a un particular a cumplir la extracción del dominio privado y el dominio público de un billeto. en beneficio de la comunidad o mediante la indemnización previa, cierra comillas. Dado que esta es la limitación más bravosa que puede imponerse sobre el derecho de propiedad legítimamente adquirido, la Carta ha rodeado de figura de la expropiación de un conjunto de garantías, entre las más importantes, el principio de legalidad, el respeto por el derecho de la defensa del debido proceso, la indemnización previa y justa al afectado que no haga de la decisión de la administración un acto, un fiscatorio expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución Política. En ese orden, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferir una porción de su patrimonio por motivo de utilidad pública o de interés social debidamente determinado por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización previa que comprende tanto el valor del bien expropiado como el que corresponde a los demás prelegios que se le hubieran causado, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la sentencia C-227-2011. Proyecto de acuerdo y el plan de desarrollo municipal. En el presente proyecto de acuerdo se busca la declaratoria de utilidad pública de cinco bienes inmuebles de manera parcial para los proyectos, abro comillas, fortalecimiento de la operación de los sistemas de transporte público barro, rural y regional, el cual cuenta con el indicador de producto, fortalecimiento de MetroPlus, así como el sistema del proyecto de generación de infraestructura asociada a los sistemas de transporte público. En la documentación a la mesa del proyecto de acuerdo se informa que el mismo se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo 2020-2023. Juntos sumamos por el migado, entallando los componentes estratégicos, la línea, los programas y los proyectos. Fuentes de financiación, conforme la explotación de motivos y el concepto fiscal, se indica que se cuenta con recursos financieros por un valor de dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil ciento cincuenta y dos pesos. Además de que se aporta el certificado de recursos para la adquisición previa por parte de MetroPlus, por un valor de dos mil cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos. Aportados por la Nación y los restantes ocho millones ciento veinte mil setecientos dieciocho con recursos financiados del municipio de Envigado. En la explotación de motivos expresamente se señala, en el caso de que el valor de los premios es producto de los avalúos comerciales o de las reclamentaciones presentadas frente a los mismos por parte de los propietarios, supere el monto de los recursos anteriormente enunciados, corresponderán al municipio de Envigado en virtud del convenio de disfinanciación asumir los foros adicionales que implican la decisión previa. Conclusión. Es competencia constitucional y legal del honorado Consejo Municipal para tramitar proyecto de acuerdo número cero dieciocho de dos mil veintidós por medio del cual se afectan a los inmuebles con motivo de utilidad pública en el municipio de Envigado y se conceden unas facultades. El tema en concreto de los trámites y actuaciones que se produzcan por parte del Ejecutivo como consecuencia del presente acuerdo en el evento de que el mismo se apruebe se debe dar el cumplimiento de la normativa vigente de los constitucionales y legales. El presente concepto jurídico, el cual no es de privado el cumplimiento, sólo se limita a analizar el aspecto normativo del presente acuerdo, en consecuencia se emite desprovisto de consideraciones de conveniencia comerciales, económicas, sociológicas u otros factores que puedan llegar a ser objeto de análisis y debate por parte de honorables consejales en el ejercicio del control político. Cordialmente, a Enrique Sebastián Luis, abogado asesor. Envigado, tres de dos mil veintidós. Doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, Presidenta, Comisión Municipal de Envigado. Asunto, ponencia, proyectado al volumen o cero dieciocho, por medio del cual se afectan unos bienes inmuebles por motivos de utilidad pública en el municipio de privado y se conceden unas facultades. Respetada, Presidenta, y de más o menos a la vez concejales, como ponentes del actual proyecto de acuerdo por medio del cual se afectan unos inmuebles por motivos de utilidad pública en el municipio de privado y se conceden unas facultades, queremos exponer los siguientes elementos en los cuales se fundamenta el documento presentado por la administración profesional en cabeza de su alcalde, Braulio Alonso Espinosa Márquez. Uno. Estructura del proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo tiene como objeto afectado parcialmente por motivos de utilidad el derecho de propiedad y de mantenimiento reales de los bienes inmuebles con sus mejores necesidades por causa de obra pública o de interés social destinados al desarrollo del sistema de transporte masivo de mediana capacidad metro plus en el municipio de privado. Para que este proyecto de acuerdo pueda ser presentado ante el honorable Consejo Municipal, debe venir acompañado de una aclaración de urgencia manifiesta, la cual es citada en el artículo 2 de dicho proyecto de acuerdo. En su artículo tercero, este proyecto de acuerdo tiene claro que, dos puntos, la adquisición se realizará sobre las áreas definidas en los planos de afectación previa, las cuales serán destinadas a la ampliación vial y demás actuaciones humanísticas requeridas para la ejecución de obras impuestas en funcionamiento del sistema de transporte masivo mediante capacidad metro plus. Finalmente, este proyecto de acuerdo establece claramente una facultad de sanción al alcalde para que esa adquisición sea posible. dos, predios a afectar y avalúo de los mismos. predios T01-90A, matrícula inmobiliaria 001-89-3149, propietario, ACVU, hermanos, ICA limitada, H limitada, dirección, carrera 43A, número 30, sub 09, afectación parcial. predios T01-191, matrícula inmobiliaria 001-89-7471, propietario, Marín, Tamaño, Lucheras, dirección, carrera 43A, número 29, sub 105, afectación parcial. predios T01-90A, predios T01-193, matrícula inmobiliaria 001-82773, propietario, Adriana María, Maramillo, Aralgo y Oralgo. dirección, carrera 43A, número 29, sub 73, sub 75, afectación parcial. predios T01-90A, predios T01-194, matrícula inmobiliaria 001-204-341, propietario, Marín, Carmen, Aralgo, Aralgo y Oralgo. dirección, carrera 43A, número 29, sub 47, isla 65, afectación parcial. previo, propietario, área total afectada, valor de tormentos cuadrados y valor de trabajo. T01-90A, propietario, Acevedo, hermano, Cicia, limitada, HL, limitada, área total afectada, 39.14, valor por metro cuadrado, 7.421.672 pesos. valor total, doscientos noventa millones, cuatrocientos ochenta y cuatro mil, doscientos cuarenta y dos pesos. previo, T01-190, propietario, de Andosicentro Militar, y sub-Petear Andosicentro, Envigado, Militar, área total afectada, treinta y uno coma ochenta, valor por metro cuadrado, siete millones ochocientos treinta y dos mil, trescientos once pesos. valor total, doscientos cuarenta y nueve millones cero sesenta y siete mil, cuatrocientos ochenta y tres pesos. previo, T01-191, propietario, María Nuri Tamayo Villegas, área total afectada, veintidós coma cero seis, valor por metro cuadrado, siete millones setecientos sesenta y un mil, cincocientos ochenta y tres. valor total, ciento setenta y un millón, doscientos veinte mil, cincocientos veintiséis pesos. previo, T01-193, Adriana María Javillo Arango y otros. área total afectada, noventa y seis punto noventa y cinco, valor por metro cuadrado, cinco millones novecientos cuarenta y siete mil, ochocientos ochenta y siete. valor total, quinientos setenta y seis millones, seiscientos cuarenta y siete mil, seiscientos dos pesos. valoros. previó, T01-194, propietario, T01-194, propietario, Fanny Ritame, Arango Javillo y otros. área total afectada, ciento setenta y tres coma ochenta y seis. valor por metros cuadrados, seis millones, ochocientos ochenta y ocho mil, ciento cuarenta y siete. Valor total, mil ciento noventa y siete millones quinientos setenta y tres mil doscientos noventa y nueve pesos. Total del valor, dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil ciento cincuenta y dos pesos. Se hace necesario aclarar que estos avalúos se presentan ya que hacen parte de los cambios de acuerdo a las negociaciones entre la empresa Metruz y cada uno de los dueños o quienes usan fruto a los inmobles aumentados. Tres, utilidad del proyecto de acuerdo presentado. Los predios son requeridos para la ejecución de la infraestructura de transporte y puesta en funcionamiento del proyecto de sistema integrado de transporte masivo del Valle de Bogotá, Metruz, Tramón doce del municipio de Milagro. Metruz, entendido como un proyecto de ciudad que transforma los corredores viales del MNG, el municipio de Italia desde su urbanismo, paisajismo, tránsito e incluso de sus dinámicas sociales, mejoramiento, calidad de vida de los habitantes de toda el área metropolitana al brindar una movilidad sostenible. El diseño de metropolitana al brindar una movilidad sostenible. Inicia en la calle veintinueve a sur y continúa por la carrera cuarenta y tres a hasta la calle veintiuno sur. Tramo doce, inicia en la calle veintinueve a sur y continúa por la carrera cuarenta y tres a hasta la calle veintinueve a sur. De conformidad con el diseño de metropolitana al brindar una movilidad sostenible. De conformidad con el diseño, las aceptaciones previales en el denominado tramo doce son parciales, ya que corresponden a zonas de antena y de uso privado que se requieren para la conformación del espacio público. Cuatro, normatividad asociada al proyecto de acuerdo. De la Constitución Nacional se están en los siguientes artículos, los cuales son de gran relevancia para la aprobación del proyecto de acuerdo en estudio. El artículo cincuenta y ocho, derecho de propiedad privada. La propiedad es una función social que implica obligaciones como tal, ley es inherente a una función ecológica. Por motivos de utilidad pública o de interés social, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. En esa misma línea, el artículo tres once, el ordenamiento jurídico superior, enuncia competencias generales asignadas a los municipios dentro de las cuales cabe destacar a construir obras que demanden el progreso local y promover el mejoramiento social de sus habitantes. La ley novena de mil novecientos noventa y ocho, en su artículo treinta y siete, afectación por utilidad pública, para los efectos de la presente ley, entiéndase por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública de límite o impedida la obtención de licencias de urbanización, de participación, de construcción o de funcionamiento por causa de una obra pública o por protección. Voy a leer el último párrafo. Voy a leer el último párrafo. La ley novena de mil novecientos noventa y ocho, en su artículo treinta y siete, afectación de utilidad pública para los efectos de la presente ley, entiéndase por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización o de parcelación, de construcción o de funcionamiento por causa de una obra pública o por o por protección ambiental. La ley novena de mil novecientos noventa y siete, artículo dos, principios del ordenamiento del territorio, el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios. Uno, la función social y ecológica de la propiedad. Dos, la prevalencia del interés general sobre el particular. Tres, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Quinto, la administración municipal ha emitido su concepto fiscal en el siguiente sentido. Para la adquisición de los medios requeridos, para el desarrollo del proyecto, con la afectación se pretende por medio del presente proyecto de acuerdo municipal, se dispone de recursos financieros por la suma de dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil ciento cincuenta y dos pesos. Así que, de nuevo, la Secretaría de Siguiente del Municipio de Pregado da concepto fiscal de manera positiva. Seis, estudio técnico adelantado. La empresa Metroclus adelantó los estudios de títulos respectivos de los predios que son sujetos de afectación del presente proyecto de acuerdo y que a su vez hace parte del documento a Gerardo con el proyecto de acuerdo. Siete, observaciones finales. La empresa Metroclus, en comisión conjunta de presupuesto y asuntos viscales y la condición del traje y de bienes, realizó una presentación donde explicó de manera concreta cada uno de los predios que serían afectados. Por otro lado, el concejal Joaquín Magno Pérez Quintero preguntó si la fachada de los negocios después de la intervención deben ser reconstruidas por los propietarios de los predios o si es de responsabilidad del contratista o la empresa de Metroclus. La empresa de Metroclus responde que es responsabilidad de cada propietario y que los gastos se deligen de esa reconstrucción ya que están contemplados en el valor de compra de dichos clientes. Para el segundo debate, los personales hicieron diferentes preguntas asociadas a temas relacionados con ese proyecto de acuerdo. Por base en las respuestas emitidas por la empresa Metroclus, el Consejo Municipal sirvió a la empresa Metroclus emitir un concepto relacionado con criterios claros de dicha negación. Dicho concepto fue radicado en el Consejo Municipal y fue elegido en plenaria para conocimiento de los honorables concejales. En este sentido, los honorables concejales con entes consideraron pertinente seguir con el trámite de este proyecto de acuerdo. Ocho. Sentido de la coherencia. Teniendo en cuenta lo anterior, los concejales con entes presentan coherencia positiva al proyecto de acuerdo número 018 por medio del cual se efectúa... Disculpe. Proyecto de acuerdo 018 por medio del cual se afecta unos bienes inmuebles por motivos de utilidad pública en el municipio del Ricardo y se conceden unas facultades. Juan Pablo Montoya Castañeda, consejales ponente, comisión segunda de presupuestos y asuntos fiscales. Yolio Osvaldo Félez, Titero, consejales ponente, comisión primera o del plan y de bienes. Ponencia conjunta leída. La señora presidenta se encuentra pedida la proposición del consejado Juan Pablo Montoya Castañeda y toda su integridad. Bueno, ahora le doy el texto de la palabra a los concejales y a los ponentes, si quieren agregar a la expresión del tribunal o a los que quieren. ¿No quieren intervenir en este espacio? Listo, entonces les doy mucho la palabra, entonces pongamos a consideración la ponencia emitida por los concejales Johnny Vélez y Juan Pablo Montoya de las comisiones del plan de bienes y de presupuesto y asuntos fiscales. La ponencia número 018. Nominal, señora secretaria. Gracias. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Montoya, sí a la policía. Leo Alessandro Elzante Suárez. Sí a la policía. Efraín Ezevenegi. Efraín Ezevenegi, sí a la policía positiva. Lucas Cabriena. Gabriel López, vota sí a la policía, señor secretario. Darío Alfonso Nostoiago Llavio. Votó sí a la policía, con vota el señor secretario. José Luis Maldonado Sánchez. Sí a la policía. Gonzalo Mesaucho. Votó sí a la policía. Sergio Molina Pérez. Sí a la policía. Renaldo Moracacha. Sí a la policía. Carlos Augusto, vota sí. Sí a la policía. Juan Pablo Montoya, discúlteme. Juan Manuel Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí a la policía. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí a la policía. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Uribe, sí a la policía. Juan Manuel Uribe Mesa. Juan Carlos Uribe Mesa. Juan Manuel 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 Uribe Mesa. Sí a la policía, señora secretaria. Señora Presidente, con sus diecisiete funcionarios, con el sí a la policía. ¿Qué le pido? 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 Pongamos entonces a consideración el proyecto de acuerdo número cero dieciocho de dos mil veintidós, por medio del cual se afectan los inmuebles por motivo de utilidad pública en el municipio de Migado, se conceden otras facultades. Nominal, señora secretaria. Sí, señora presidenta. ¿Juliana? Sí, al proyecto de acuerdo. ¿Será Catalina? Sí, al proyecto de acuerdo. ¿Dalía Alfonso? Sí, al proyecto de acuerdo. ¿Dalía Alfonso? ¿Dalía Alfonso? ¿Votó sí al proyecto de acuerdo? José Luis Fernando Sánchez. Sí, al proyecto de acuerdo. ¿Votó sí al proyecto de acuerdo? ¿Votó sí al proyecto de acuerdo? ¿Señor Borja Pérez? Sí al proyecto de acuerdo. ¿En la orden de la calle? Sí. ¿A cosa más con salvo? ¿Osa Carlos? ¿A una orden de eso? ¿El respeto Pablo? Sí. Carlos Manuel Uribe Mesa sí al proyecto de acuerdo Juan Fernando Uribe sí al proyecto de acuerdo Juan Carlos Uribe Mesa Juan Carlos Uribe Mesa yo soy Juan Carlos Uribe Mesa sí al proyecto de acuerdo señora presidenta señora presidenta al proyecto de acuerdo número 6 del 18 de 2020 este proyecto de acuerdo ha sido analizado y estudiado ampliamente en días y en horas diferentes por las comisiones primera o del plan y de bienes conformada por David Alfonso Lontoño Leo Alexander Alzate Lucas David Henao John Osvaldo Vélez Sintero Sara Caterina Erricón Luis y por la comisión segunda y los presupuestos y asuntos fiscales José Luis Maldonado Gonzalo Mesa Pablo Andrés Restrepo Efraín Echeverry Juan Fernando Uribe Juan Pablo Montoya Carlos Manuel Uribe los honorables concejales quieren que este proyecto se convierta en un acuerdo municipal nominal señora secretaria Juliana Andrés Restrepo Juliana Andrés Restrepo Sí a la acuerdo Sara Caterina Sí a la acuerdo Juan Pablo Montoya Castellón Sí a la acuerdo Eduardo Sander Alza Rezo Sí a la acuerdo Efraín Echeverry Efraín Echeverry Sí a la acuerdo Julio Castavillana David López Sí a la acuerdo Gonzalo Montoya Votos Sí a la acuerdo municipal Gonzalo Mesa Ochoa Votos Sí a la acuerdo municipal Sergio Luis Lugín Lugín Discúlpeme doctor Lugín 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 Sí a la acuerdo Bernardo Muracalle Carlos Augusto Ozan Carlos Sí Pablo Sí a la acuerdo Carlos Manuel Lugín Lugín Carlos Manuel Lugín 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 Sí a la acuerdo Juan Fernando Lugín Lugín Sí a la acuerdo Juan Carlos Lugín Lugín Sí a la acuerdo municipal señora secretaria señora Presidente con sus 17 conllejados con el sí al acuerdo número 018 de 2022 Ha sido aprobado el acuerdo 018 pasa a sanción del alcalde Ahora sí el uso de la palabra a los consejeros para seguir con el doctor Muchas gracias doctora por el uso de la palabra Vájate doctora Rosa el oficio que nos hace llegar de la empresa metro plus muy claro yo creo que ahí se aclaran muchas de las dudas o en su gran mayoría las dudas que se generaron en primer debate frente a la afectación de estos premios que se requieren para la construcción del tramo 12 de la obra del metro plus agradecerle doctora Rosa yo leyendo tenía pues como una sola inquietud estudiando bien este oficio que usted nos presenta y es que por acá en uno de los aparte después del oficio dice que es importante indicar que las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante solo se incluirán en los avalúos en aquellos casos en que sea procedente ahí esa palabra procedente de pronto genera algunas dudas o digamos como cierto temor pues para los comerciantes y propietarios porque para ellos de pronto no queda claro cuándo es procedente entonces que bueno doctora Rosa que usted nos diera las indicaciones y darle la tranquilidad a ellos como deben de hacer el requerimiento para que sea procedente una solicitud por parte de ellos frente a la indemnización por daño emergente y lucro cesante doctora porque de pronto para ellos puede ser procedente pero a la hora de entrar a negociar con la empresa Metro Plus de pronto Metro Plus va a decir no no es procedente entonces ahí es donde se genera de pronto esa duda doctora Rosa y que bueno que usted como directora jurídica de la empresa o del equipo de la empresa Metro Plus pueda aclarar esta palabrita procedente del resto doctora Rosa le digo agradecerle por el oficio que nos presenta muchas gracias doctora ahora le doy el uso de la palabra a Pablo presidente presidenta gracias yo a mí voy a hacer prevé yo inicialmente tenía muchas dudas de aprobar este proyecto de acuerdo no porque no tuviera la legalidad ni porque estuviera claro todo el proceso a la doctora Rosa agradecerle por el concepto que se le pidió en la sesión pasada pero quiero dejar claro y dejarme la sesión manifestado por parte de concejal Pablo que normalmente Metro Plus cuando necesita apoyo popular nos busca a nosotros para que nosotros le podamos ayudar a la comunidad en este caso los comerciantes pero cuando necesitamos claridad de Metro Plus jurídica para aclarar una cantidad de dudas que tienen los comerciantes no nos acompañan siquiera los recorridos entonces yo quiero dejar eso claro para mí fue una falta de respeto no haber acompañado a la condición doctor Juan Pablo y doctor Juan Hernando Uribe porque es que nosotros somos quienes hacemos el control político en el municipio de Milado nosotros somos una junta directiva y lo que conserve Milado tiene que respetarnos a nosotros porque en realidad nosotros le estamos pidiendo un acompañamiento como que nosotros nos hemos pegado de un proyecto no es porque la comunidad todavía se ha tenido muchas dudas una de las cosas que Juan Fernando acaba de decir otras dudas ellos todavía tienen dudas con el ahorro comercial ellos también tienen dudas con el tiempo que ellos van a tener cesantes durante la obra y como ya hemos tenido malas experiencias en los tramos que se han frenado mira actualmente el tramo 2 que está frenado prácticamente los comerciantes prácticamente están cansados aburridos una obra que lleva más de 12 años que no se ha podido llegar a una claridad no por parte del municipio porque el municipio empezado con los recursos de las vidas sino por parte de Metro Plus hay que darle claridad a los comerciantes yo quiero bajar para sentado en esta sesión hay una gran conformidad con los comerciantes porque Metro Plus de pronto no ha sido un claro con lo que va a pasar en la obra son una cantidad de dudas que surgen desde el punto de vista hoy se ha podido el proyecto pero ya no vamos para eso pero si quiero dejar manifestado la sesión que hoy necesitamos que Metro Plus le dé la cara a los comerciantes con la comisión del consejo pues ya nosotros la verdad nos respetamos a la comisión ya prácticamente la comisión lo hiciste porque en realidad nosotros solicitamos un acompañamiento y le para más ola a los otros entonces es un tema que yo quiero dejar por sentado y me lo he encontrado el señor doctor usted ha sido muy dirigente muchas gracias a usted porque en realidad lo que se le pide a usted nos le entregó ese concepto muy bueno porque de todas maneras ese concepto aunque genera algunas dudas jurídicas el concepto lo recibieron ellos los unidaron y ahí es la realidad de los grupos pero si necesitamos más acompañamiento de Metro Plus no se les olvide que cuando han necesitado apoyo de la comunidad para los proyectos siempre lo buscan a nosotros porque nosotros somos la voz de la comunidad pero cuando no les conviene los sociales ahí no están ahí si lo necesitamos no lo acompañamos a la visita agradecer a la comisión que estuvo en el sitio estuvieron con los comerciantes aplacando un poquitito esas dudas todavía genera muchas dudas el proyecto tiempo de construcción cuando se va a pagar el avalúo en esa parte muchas dudas de la metodología que se ha quitado el cobro de eso la reparación sigue teniendo dudas y dicen que ellos no saben cómo van a quedar los predios cómo van a quedar la raga y lo más importante que después no echen la culpa a los concejales ahora le damos ahora le damos el presidente buenos días le damos esa gente esa gente me concluye como recordando una película y una canción la película no es visible y la canción la sangre porque yo como que nunca lo hago para acá porque no tengo que ir a los judíos para que revisen los ojos pero creo que es una falta de respeto y vamos a la canción y se la va a mandar por el whatsapp la mujer algerente si correcto algerente algerente yo quisiera saber si también le damos a las escenas y ojalá que me esté escuchando porque es una falta de respeto que está visita señora Rosa que me la mande a esos 17 concejales cada una palabra y a decir a usted a usted haciendo el rostro aquí me deseo por respeto a mí que no me lo hago a mí que no me lo hago para los discos a decir porque aquí me deseo por respeto a la gente que me está escuchando aquí en las redes rosa usted para mí como un verso una verdad que me está para adelante mi admiración no es para usted porque no es todo día abajo de nosotros tanto a David como a él o como a Pablo como a Juan o como a Juan Pablo como a Julián y como a todos pero que me hagan ya la cara o es que no por aquí seme o es ver la forma que ya presionase la de la que tiene que presionarse la de la que tiene de mí y aquí no con nosotros con Rosa si no es Rosa así disculpas de pronto a mis compañeros que no es mi forma de hablar y de pronto hasta hasta Lucia no me quiero tomar la de la que por mi coronario se me da la de la doctora así la Rosita así no es mi vida usted todos los días se hacía echando dando la cara a Pablo a Lucas a la de la convención y ese no se estaba ya tomando tiempo y le dije no se sabe si está hablando lo que se lo está haciendo y eso no me reparo porque gracias a Dios no depende de él y tampoco puede de mí hoy o sea mañana si encontré el presidente de él un favor de él pero si doctora Juliana y doctora Pablo que usted es una berraca y chapa de la terroja usted no es que esa depresión tiene más como el cambio climático uno un día un día otro otro y lo tú no sabe cómo van a ser mañana se llamar el momento o pensón ahora entiendas gerencias con el que tiene ahora yo no sé si es que no sé de quién depende de él o el que dependa pero es el rosa en nombre de doctora Rubén gracias por venir aquí los dos o tres días estar con nosotros en nombre de mi Pablo compañero y de la junta de Metro Plus gracias a mi rosa mi admiración y para ti aquí están los aplausos pero para mí un aplauso para usted señora rosa gracias que por venir ella que te 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 me quiero decirte a Carlos muchas gracias siempre por defender a la mujer siempre se me mira a usted lo digo por el tema de esas defensas que ha tenido porque el premio por mí el nombre de las mujeres es el premio muchas gracias mi papá que está en el cielo con el el uso de la palabra a Rosa Lo primero quiero aclarar con las motitudes del orden que hemos presentado, se llamaba Juan David. La palabra procedente es que en la teoría de la indemnización de perjuicios, los perjuicios se pagan en la medida en que se concluye que son causados. Entonces, cuando decimos procedente es porque si yo no necesito el perjuicio, o si no necesito el perjuicio, no habría lugar a nadie. ¿Por qué? ¿Qué es la reposición de fachada? Si no se aprecia la fachada de un inmueble, pues no tendríamos que reconocer la fachada, la reposición de fachada, la reposición de fachada. Es eso lo que podemos considerar, porque si decimos que se va a reconocer a todos, en el caso de la indemnización de procesantes, nos quedaría como una obligación para todos y para reconocerse a los perjuicios y para todos. Y eso hace parte del análisis que hace el avalador de determinar cada caso completo qué pronuncia el procedente. ¿De cuál manera? En el desarrollo de procesantes, si los propietarios generales en que tú no sí presentan peticiones y reclamaciones, se van a atender y se van a revisar de manera térmica con el avalador para poderlas aclarar todos. Por eso pongo la palabra procedente, porque eso está condicionado a que efectivamente se tome el proceso para poderlo renunciar. En la segunda parte, yo ofrezco excusas, nosotros no estuvimos presentes en la visita que ustedes realizan, no por dependencia, no porque no quisieramos acompañarnos, sino porque legalmente el procedimiento establece, y nosotros no podemos intervenir hasta que no tengamos la viabilidad jurídica para hacerlo. Como lo dijimos en el oficio, como lo dijimos en el oficio, a partir de un momento nosotros vamos a desplegar todo un plan de gestión social para socializar el proyecto y acompañar a la comunidad. Y obviamente en ese plan estaremos atentos a las visitas que ustedes quieren con compañeros y trataremos también en la medida de lo posible incluir al Consejo de Rigado para que acompañen todas esas actividades que se desarrollen con la comunidad, con los propietarios, con los comerciantes, tanto dentro del proceso de atención predial como en la parte de ejecución de la obra, que también desplegamos una serie de actividades para poder explicar los espacios que se hacen con la obra. Y en tercer lugar, porque el presidente de la actividad hoy está teniendo mis actividades de la empresa, no puede estar presente en el de la empresa de ustedes. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Sí, 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 sí. Porque somos delegatarios. Pero lo que nosotros no, no sé, es decir, es decir, de alguna manera las asociaciones y las órdenes que tenemos. Y estamos aquí presos para sacar el anteproyecto que le interesa al municipio, que le interesa a la comunidad, que le interesa a Metrocruz, y que sabemos que ya ha mucho tiempo detenido por causa de la voluntad de Metrocruz, los problemas judiciales, pero que queremos, y tenemos toda la voluntad, Y estamos con todo el esfuerzo humano, público, técnico y profesional para sacar para adelante. Así que, por parte de la que justo a la disposición para sacar ese proyecto adelante, somos un equipo, creo que en realidad es un equipo técnico porque es el principio de mi gama. Gracias, José. Continuemos, señor secretario. Segundo lectura de comunicaciones, señora presidenta, tengo una comunicación más indiscita en la Secretaría General. Contralorías Antioquia por el control fiscal participativo. Foro. Medellín, mayo veinticuatro de dos mil veintidós. Honorable presidenta, Julián Andrea Álvarez Salazar, consejo municipal y abogado. Antioquia. Asunto. Invitación, foro contralorías de Antioquia por el control fiscal participativo. Respetada presidenta, las instituciones, los servidores públicos, los órganos de control y los ciudadanos tienen un rol activo en la transparencia, la participación ciudadana y la participación ciudadana y control social, siendo necesario repensar la forma en que todos y cada uno de los colombianos intervienen desde su rol en la lucha eficiente de la colusión. En al lado de fortalecer el principio de cooperación de las entidades públicas en las comunidades territoriales del departamento de Antioquia, como lo son, la Contraloría General de Antioquia, Medellín, Itaquí, Enigado, Peño y Tiro Negro, buscan promover una construcción colectiva, innovadora y propositiva sobre la gestión eficiente de los recursos del Estado, del control oportuno y eficaz por las distintas autoridades competentes. Para las contralorías territoriales de Antioquia es de esta importancia contar con su presencia en el primer foro de control fiscal participativo, en la mesa principal y participar en el acto de instalación de este importante encuentro el próximo jueves 30 de junio del año en curso en las instalaciones de Plaza Mayor, Centro de Disposiciones y Convenciones, Salones C y Tiro, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Hemos designado a la señora Yomara Prieto, maestre, con celular 318-389-5083, de Relaciones Públicas de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría General de Antioquia, para todo lo correspondiente a su confirmación y asimismo para lo que requiera. Contraloría General de Antioquia, Paula C. Restejo Garcés Vázquez, contraloría general de Medellín, Jessica Lozano Noriega, contraloría municipal de Itagüí, Lucrecia Otoño Guinés, contraloría de Brigado, William Pérez Botero, contraloría municipal de Bello, y Rodrigo Alizante Montoya, contraloría municipal de Remedio. Señor presidente, se encuentra leída la comunicación que tenía en la sanitaria general. Señora secretaria, por favor, continuación con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún consejero tiene la observación de la composición? ¿Algún consejero tiene la observación de la composición? ¿Algún consejero tiene la observación de la composición? Señor presidente, el orden del día se encuentra recabando su defendida. A contado el orden del día se quita para el día de mañana a las 8 de la mañana. Que tengan todos sus felicitas y muchas gracias por ese servicio. Feliz día para todos y todas.